usted no les ha pasado no les ha pasado que estar aquí en su casa o en su trabajo dicen quiero hacer esta ruta ya y yo les dije a los parceros vamos a hacer una ruta ya la peor tomamos una montaña alta y volvemos a bajar donde en verdad tenemos que llegar a otro lado pero les dijimos a dar una vuelta bien larga y bien fea y bien y bien loca llena de trocha pero vamos a ir como siempre en la de r en la 1200 y la mía esta semana de r200 y esta moto tiene unos detallitos que me encantan tanto miren que es como es el es un motor de r650 de r650 en una versión mucho más pequeña saben que lo que me gusta de esta moto 850 mililitros no sé ya ni siquiera el litro completo inclusive miren qué peculiar esta es la de r200 de rin 18 y esta de rin 17 o sea pues esta va a pasar mucho mejor inclusive los huecos un poco más si vamos a ir o no ya por favor ya y vamos ya en serio y vamos ya por favor vamos a trochar si por favor ya 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 quiero trochar ya y no pero es en serio vamos a irnos por la pista por caldas y por la montaña para salir por la cárcel de Pablo Escobar uy enfra es que en media hora salimos la aventura comenzaba íbamos hacia caldas pero no sabía lo que nos esperaba y todo lo que nos iba a pasar ahora sí bueno ahí vamos sacale después Juan me lo grabo nos fuimos y ah la puerta está maluca en la gente pero hay por donde es muy fuerte a veces la puerta se iba cogiendo como está contra la ría hace cuento no hacía esto 450 mililitros así que fue Pase tiramos subiendo, se ve funda, ve ¿Quieres, Ica? ¡Lo tengo que grabar! Me dice, si se queda, le ayudo Espera, espera ¡Te ayudo! ¡Puta! ¡Hue de puta! ¡Lo tengo grabado, mierda! ¡Me tiré a toda la tierra! ¡Ah, no, no! Espérame, es que esta la parte dura, ya hay ahí para arriba Espera, espera, ya ¡Vale, vale! ¡Ela va a volver a subir con impulso! ¡Sí! Con el pulso de la cueva ¡Hágale, hágale! ¡Hágale, hágale! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡Es cierto que la parte de Malucona está allí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ah, le bajan las suspensiones! ¡Ya, ya, ya! ¡Una, dos, tres, dos, tres! ¡Es como! ¡Tenemos ayuda a levantarla para la para arriba! ¡Es como! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale! 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 ¿Quieres subirte una moto de 100 millones si no puedes subir por ahí? ¿Quieres subirte una moto de 100 millones si no puedes subir por ahí? Ya lo intentamos y yo ya subí en ladera y arriba está... Está peor. Entonces... Sales de la... Aborta la misión. Es la primera candidata que sale. ¡Sigue eliminado! Sigue el versus DR650 versus DR200. ¡Vanfi! Dios te bendiga. Y tanto que lo coce en la oficina. Estaba trabajando. Todo lo que nos puso a esperar fue a nadar. No sabe qué decir en este momento. La K47. La K47 no se queda. ¡No! ¡No se cae! ¡Ya se cae! ¡Ya se cae! ¡Ya se cae! ¡Ya la paró! ¡Ya la paró! ¡Ya la paró! ¡Papi vas pero también! ¡Uno se van! ¡Otro se cae! y yo aquí quedo solito es que está como muy inflada cierto, pero papi va muy bien eso sube fácil y ahí se sube por aquí y ya la coge para allá está muy inflado, si no te subiría de una pegamos una desimplencadita entonces podemos rendir la inversión de que se vea en youtube hay que admitir que Efra siempre anda con esas llantas muy infladas y por eso no le subía bien la moto lo recomendable en este tipo de situaciones es utilizar una llanta algo más desinflada pero tampoco para que se dañe con una piedra o un tronco, cierto entonces hay que mantener un equilibrio pero sí desinflarlo un poco y así poco a poco pues fuimos saliendo de ese tierrero que también tiene su técnica para salir es simplemente no dejar de acelerar constante, constante ahí vamos bien, bien, bien espere ya, ya va a salir espere ya subo hasta aquí por eso es que las motos de enduro son livianas ahí voy compañero esperame compañero compañero de guerra ya casi pero ese pedacito sí, sí, sí ya no hay más así casi nos den más ya la una, la otra, la otra segundita sí, eso salimos dale, dale boludo metete por las peores partes boludo por aquí, por el pantano el cráter buenas caballero la mamá y la hija de R650 y de R200 la nieta no vino la 150 oh sí la recompensa venía después de la parte mala así es en la vida oh 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 wow wow Uff! Vieron ese guacote? No hay nada Ville K Ya! Y por allá conducirá? tenemos que descubrir más adelante yo con ganas de seguir trochando esa es la catedral la catedral donde estaba Pablo Escobar verdad que yo no sé quién te orgulloso de eso pero es historial claro, obvio pero ya no queda mucho el río que construyeron es un hogar geriatrico de geriatricas el cuarto de Pablo Escobar si esa gente me voló cuando le casé a la policía eso hay un camino para mí no pasa senderismo no pasa senderismo por la gruta carrera de lentos uy, como la barra que nos borras no pasa ¡Gracias! Así llegaron mis tenis. La verdad, la verdad, lo mejor cuando vayan a trochar es con botas. No vayan a hacer eso que hicimos hoy, de soltar las manos y hacer equilibrio en una vía pública. Yo a hacer ERE y a este güey le cogí, con la BMW le cogí... Me borró la rayo del camuflado. Ahora ya vamos a comernos algo. Chicas, ¿sabes qué? Yo era una parte donde saque me rendía. Cuando esas cosas se me encunetó, yo quedía así. Yo, ¡ay, como no! Aquí dejamos la niña, es un parqueador muy bueno. DR-650, 700, DR-200 y el Mazda. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Bueno, yo me levanto y voy a un taller, al local de Benegin. Después de eso fuimos a trochar. después vinimos acá, así es para arriba y para abajo entonces llego con que me encuentro con esta quispeceta, miren que le vamos a cambiar estas levas, estas levas a mi son bonitas son bonitas, regulables si se caen se pueden subir pero pero es que el que no conoce esto, miren que belleza que es lo que pasa con estas levas, que por cierto son espectaculares, también se retraen si uno se, en caso de caída que es lo que pasa, por ejemplo aquí no se sacrifica el retrovisor, aquí está, aquí si se puede dejar, porque se cambia esta parte cierto, pero aquí lo que pasa es que toda la estructura viene junta, entonces vamos a ver como se puede modificar para tratar de dejar el retrovisor porque en tal caso, si no quisiera si le quisieran volar toda esa parte, toca ponerle esto, a ver, la verdad yo que estoy tan enseñado a los retrovisores a mi me gustan mucho me parecen muy pequeños pero hay personas que no les interesa pero no quieren que los partan estos son los retrovisores propios porque se ponen aquí y se pone acá y se pueden retraer entonces se retraen entonces usted los puede esconder dentro del manubrio y si usted ve un retén o algo los puede subir y son completamente legales uy, la peor noticia que me acaban de dar el comando como el comando es tan grande pues no es el original la leva pega y no puede y si la corremos de igual manera no queda funcionando no, no va no quedaría muy legado eso es lo más triste la verdad porque uno no vende y porque uno se va contento porque no le queda la levita pero encontramos una posible solución todos los accesorios que acabaron de ver los pueden encontrar en www.motorflypassion.net entran a la sección taller en vigado o en contactos para poder adquirir los productos y se envían a todo el país la acaba de cagar porque me estaba preguntando de que cuando estaba mostrochando y yo dije que ayer y ahorita la caja y era el lado ahorita estaba mostrochando y él escuchó hay que mirarlo en los 3 hay que recibirlo en la cama yo porque me cambié voy a ir para ir a san Juan en el tractor a ver vamos a echarnos una partidita de play mientras que pongo a cargar la gopro lo bueno de acá es que mientras que ustedes le hacen cosas allá le cambian el aceite o algo usted puede jugar aquí en play bacano bacano ¡Suscríbete!